Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y se nos une a nuestro panel de debate, nuestro querido David Gómez. Buenas noches, don David. Muy buenas noches. Que dentro de poco va a ser usted papá. Me queda nada, un teledario y medio en agosto. Va a ser bueno hasta para nacer, porque los abogados en agosto no trabajamos. Entonces el pobre va a nacer en agosto también como hijo de abogado. Imagínese usted que hubiera sido el hermano de Pedro Sánchez, pues no trabajaría ningún día del año. Ni en agosto, ni en diciembre, ni en julio. Entonces cualquier época hubiera sido buena, ¿no? En ningún momento, sí que nada, pero bueno, por suerte no es el hermano de Pedro Sánchez, por suerte. Ni tiene nada que ver. Bueno amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que habla de vergüenza en Moncloa a la imagen de Begoña Gómez. Atención, ante el juez. Piden no grabar la declaración. Claro, no es que Begoña Gómez es un ser superior. Estamos hablando de Cleopatra, la emperatriz. La emperatriz del software, del máster fraudulento y del chanchullo vario, porque de otra cosa no sería. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, señor Rojo. Estoy estupendamente aquí esperando. La verdad que esta semana es una semana dura para Sánchez. El Tribunal Supremo le ha dado un varapalo impresionante. La semana pasada también Europa le dio un varapalo obligándole a firmar la renovación del Consejo General Público Judicial. Y ahora, día 5, Begoña Gómez tiene que ir a declarar. En Moncloa están temblando. No confían mucho en Begoña Gómez. Algunas fuentes dicen que se va a callar a todo. Pero claro, ya estamos hablando de datos muy concretos, de pruebas muy concretas. La última ha sido la de ese informe de la intervención de La Computense, que hablaba de contratos fraudulentos que hacía Begoña Gómez pagando a la gente. Contratos verbales que cumplían en el artículo 37 de la ley de contratos. En definitiva, aquí ya hay material de sobra para que esta señora sea procesada, ¿no? Sí. Bueno, yo, es verdad que están temblando, pero lejos de estar quietos, están buscando formas de atacar. O sea, es decir, los ataques que se están produciendo en concreto al juez peinado, vamos, no tengo la menor duda de que proceden de Moncloa. Que sean torpes no quiere decir que no sean gravísimos, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene usted razón. Fíjese, bueno, para cualquier abogado que hay en la mesa, los imputados o investigados tienen que comparecer ante el tribunal. Pero tienen derecho a no responder a las preguntas que se les hacen, ¿no? Incluso tienen derecho, bueno, permítanme formularlo así, tienen derecho a mentir, ¿verdad? Pero el problema es que Begoña Gómez, que puede mentir porque se está defendiendo a sí misma, aunque pueda mentir, aunque no le vayan a, digamos, a sancionar por mentir, la opinión pública sí le puede sancionar por mentir. Es decir, las informaciones que han ido apareciendo sobre Begoña Gómez, que yo creo que es el principio de la trama, pero las que no hay una apareciendo, son duras, son tremendas, y en mi opinión le ligan prácticamente con toda la trama de corrupción que rodea a Sánchez. Es decir, estamos hablando de Coldo, ¿verdad? Que han salido informaciones sobre las reservas y las preparaciones de viajes de Coldo reservando viajes hacia Aldama y hacia Hidalgo, etc. Es decir, que da una sensación de que Coldo, que es Ábalos, es decir, que es Sánchez, no lo olvidemos, es decir, el núcleo duro del coche, de la campaña que financia el padre, que en gloria esté de Begoña, son Coldo, entre otros, Coldo y Ábalos. Todo eso está ahí. Entonces, ¿qué va a decir Begoña? ¿Va a callar o va a mentir? Yo creo que entre callar y mentir va a ser más prudente callar. No sé si va a callar, no sé si se va a coger a su derecho a no responder a las preguntas, pero, en fin. Y luego otro aspecto, que es el que usted mencionaba al principio de la noticia, es esa insólita petición de que no se grave en vídeo la comparecencia. Y digo insólita porque, precisamente, el marido de la compareciente, que es, no sé si le recuerdan, es Pedro Sánchez, es el presidente del Gobierno, se felicitó y exigió públicamente en una ocasión cuando Rajoy, entonces presidente del Gobierno, tuvo que ir a declarar como testigo. Declaró como testigo Rajoy, con cámara, por supuesto. Declaró la infanta Cristina, que creo yo que es un personaje de mayor relevancia pública, en mi opinión, que Begoña Gómez. Declaró Urdangarín, en fin, no sé si la reina Begoña tiene algo que no tienen los demás. ¿Usted cree que le van a retirar el pasaporte a esta señora o va a haber alguna medida especial contra ella? A ver, no lo creo, no lo creo porque las medidas cautelares no tienen que ver solamente con la, digamos, con el aumento de indicios del imputado o del investigado, sino que también son una forma de prevenir o evitar, en fin, la fuga, etcétera, etcétera. Una persona efectivamente conocida como Begoña Gómez, que no deja de ser la presidenta del Gobierno, perdón, la mujer del presidente del Gobierno, que no deja de residir en una residencia oficial. Es decir, es difícil pensar que sea posible o planteable que se fuge, ¿no? En mi opinión, en fin, abogados ahí en la sala, repito, que tendrán su opinión, pero no estaría justificada una medida cautelar de ese tipo, no estaría justificada, en mi opinión, porque, repito, eso no, la medida cautelar, yo creo que habrá otras comparecencias de Begoña Gómez en el futuro, pero la medida cautelar, repito, no se adopta en función de la mayor apariencia de culpabilidad, por decirlo así, sino que es una medida preventiva contra un riesgo de fuga o un riesgo de no responder, por ejemplo, a responsabilidades pecuniarias de carácter civil o penal. No creo que sea el caso. Bueno, don Asís Timberman, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. El placer es mío y el viernes veremos todos a Begoña. ¿Dónde va a estar usted el viernes a las nueve y media de la mañana, cerca de Plaza de Castilla, para darle calor, que sienta el calor del pueblo? ¿Va a estar usted allí o no? No, 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 no tengo yo mucha alma de hooligan y a las nueve y media de la mañana estaré donde siempre estoy, es trabajando, pero vamos... ¿No quiere dar ese calor a Begoña Gómez para que tenga una declaración que coja confianza? Tiene mi devoción a distancia, prefiero que esté tranquila. Pues un fuerte abrazo, cuídese mucho. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, a lo mejor quién va a estar allí es el señor Gómez, porque usted no trabaja. No voy a estar allí, pero tengo un juicio. ¿Tiene juicio, claro? No en Plaza de Castilla, sino en el Corcón. Ah, bueno, bueno. Pero sí que es cierto que voy a estar cerca de los jugados, eso también es verdad. Don David, una pregunta. Lógicamente, aquí ya hay pruebas muy claras y esta señora puede ir destruyendo pruebas. Entonces, a lo mejor el juez tiene que empezar ya a tomar alguna medida. ¿Es verdad? ¿Riego de fuga? Bueno, pues con esta gente puede pasar cualquier cosa. Se sabe, pero yo creo que ese riesgo no existe. A mí lo que me llama la atención de toda esta historia es la petición de que no se grabe. Vamos a explicar una cosa. ¿Por qué se graba en los juicios? Bueno, se graba y se toman imágenes y vídeo, si se dan cuenta los telespectadores, normalmente cuando vemos un vídeo de un juicio no vemos el vídeo como vimos con Rajoy. Es decir, que ahí habría que preguntarle a alguien por qué Rajoy declara de frente a la Cámara siendo testigo. Es decir, yo creo que para evitarle un poco esa pena de, digamos, el telediario para que no parecería que estaba imputado. Porque las declaraciones siempre se hacen de frente al tribunal y en medio de la sala. Puede haber un micro habilitado. En algunos casos, como la Audiencia Nacional, puede haber una mesa. No es lo habitual que haya una mesa. Se declara de pie, generalmente, salvo que haya algún impedimento y se articule una silla o algo para poder sentarse porque lo requiera alguien. Pero lo normal, lo habitual en todos los Juegos de España es declarar de pie durante un micro. Entonces, si a partir de ahí tú aguantas la hora, dos horas, 15 minutos o cinco minutos que te estén bombardeando a preguntas. Entonces, yo llevo en este mundillo de la abogacía entre unas cosas y otras en torno a unos 15, casi 20 años. Es decir, yo no he visto nunca, nunca, nunca es nunca, solicitar en ningún procedimiento judicial que no se grabe. Y voy al principio. Es decir, ¿por qué se graban los juicios? Pues porque hay un señor que ya no está presente en los juicios, que es el letrado de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales. Los antiguos secretarios judiciales estaban sentados al lado, muchos de los telespectadores recordarán en algunas imágenes, que en los juzgados había un señor con toga y al lado había otro señor con toga y puñetas. Vale, pues el señor con toga y puñetas es una cosa que se llama federatario público. Entre otras cosas, tiene muchas funciones, pero una de ellas es dar fe pública de lo que está ocurriendo en sala. ¿Por qué estaban allí? Porque tomaban nota a mano, o luego ya en otros tiempos a ordenador o a máquina de escribir, de toda la declaración. Es decir, don fulano refiere. Entonces el señor secretario escribía, don fulano refiere, y daba fe pública a un notario, exactamente igual que un notario. Luego aquello se fue innovando y de repente apareció un auxilio judicial o un oficial de juzgado que tomaba nota estando presente el secretario y entonces lo que hacía era dar fe pública de esa nota que se había tomado. Claro, ahora el señor secretario no está, letrado de la Administración de Justicia, ya no está en sala, no está presente en la sala. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen mucho trabajo y yo entiendo que no estén en sala. Aparte muchas veces tomaban unas notas que eran de risa. Claro, efectivamente, y la tecnología está para usarse. Entonces, como está para usarse, pues se decide hace ya muchos años, hace muchos, la verdad que esto no es nuevo, que se grabe. Ahora se graba con mejor fortuna que antes, porque antes se grababa en cintas, había que grabar, guardarlas, tal, bueno, ahora ya esto ha evolucionado bastante, bueno, no mucho, pero de entonces ahora ha cambiado bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Se graba toda la declaración no por capricho, no porque alguien quiera grabar, sino porque eso es la fe pública de lo que tú has declarado. No hay nada más federatario que grabarte en una declaración. ¿Por qué? Porque vamos a ver la declaración completa y va a quedar en los autos, va a quedar unida al procedimiento. Entonces, de nada me sirve grabar el audio, desde mi punto de vista, es decir, yo si fuera el juez rechazaría de plano que no se grabe la declaración. Es decir, ¿por qué? Pues porque yo necesito ver, cuando yo repase, o si eso se apela o a una instancia superior, la audiencia, o quien le competa la segunda instancia, tendrá que ver esa declaración y escucharla. No solo escucharla, sino además verla. Entonces, por eso se graba. ¿Qué ocurre con esas grabaciones? Esas grabaciones luego pasan al señor secretario el mismo día y las firma. El secretario firma la declaración y da fe pública de que esa declaración se ha hecho en ese lugar, en ese momento, a esa hora, por esa persona, en este procedimiento judicial. Y eso da garantía de que eso ha sido así. Claro, ¿qué pretenden evitar? ¿Qué pretenden evitar? Bueno, pretenden evitar la filtración a la prensa. Oiga, mire, es decir, pues desgraciadamente hemos visto declarar a Cams, hemos visto declarar a Rajoy, hemos visto declarar a Ya me matas, hemos visto declarar a un montón de personajes públicos con mejor fortuna a los de los seres, que luego ya hablaremos. También los hemos visto declarar. Entonces, ¿por qué a esta señora no? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Porque se va a usar su imagen? No, mire, lo siento mucho. La declaración se graba. Con independencia de que luego se pueda filtrar a la prensa o no, porque, bueno, se decida o las partes decidan. Eso no lo hace el juzgado, ¿eh? El juzgado no lo hace. Es decir, yo he salido en filtraciones, en declaraciones que han hecho a clientes míos y no las he filtrado yo. Es decir, las he filtrado a otra parte, las he filtrado a quien sea, no lo sé. Pero eso es habitual porque es una cosa que se llama periodismo. Entonces, como se llama periodismo, pues tenemos que aguantar lo que ocurra. Es decir, el periodismo de investigación que siempre ha existido, el periodismo de tribunales que siempre ha existido, pues antes los periodistas de tribunales iban a tomar café con el fiscal o con no sé qué y sacaban la información. Y ahora, que eso no se hace, o que habitualmente no se hace, sacan la información de otros sitios como pueden y tal. Y la traen y la afuera. Entonces, el interés, el único interés que yo veo, porque la señora Begoña Gómez no sea grabada, es evitar que el lunes en este programa o en muchos programas se salga la declaración y la podamos ver. Oiga, es un ejercicio de democracia, ¿eh? Así le digo, porque aunque esa puerta cerrada... Es público. Es público. Esa puerta cerrada es público. Yo mañana, o sea, no me van a dejar, estoy convencido de que no me van a dejar, aparte de que tengo juicio, pero podríamos hacer la prueba. Me podría ir al juzgado y yo, como letrado, puedo estar presente en las declaraciones sin ningún tipo de problema. Puedo estar ahí sentado en el banco sin hablar mientras se toma declaración. Seguramente no me dejen. Pero eso se puede hacer. Yo he estado en muchas que no son mías y no me corresponden. O sea, yo estando de espera en los jugadores, seguro que muchos compañeros que nos ven, abogados y procuradores, lo hacen. Como las esperas son muy largas, por lo mejor dicen, ah, pues me voy a meter en un juicio. Recuerdo un compañero que se metió en un juicio de Jesús Gil. Ya esto lo contaré en otro programa. En el juicio de Jesús Gil, a ver qué hacía el señor Gil en el juicio. Es decir, bueno, pues esto ocurre. Entonces, yo creo que el único objetivo que persigue esto es que no se difunda la imagen. Pero, oiga, una cosa es que no se difunda la imagen y otra cosa es que choquemos contra el derecho profesional. Bueno, queda muy claro. Claro, ¿qué le preguntaría tanto usted como usted a Begoña Gómez? La tiene delante, ya tenemos las cámaras, se está grabando, le hemos dado el recibimiento que se merece a la entrada de los juzgados de Plaza Castilla. ¿Qué le pregunte? ¿Qué preguntas son básicas en ese interrogatorio? Bueno, yo, en todos los interrogatorios que he estado, hay jueces, hay muchos, ¿no? Y formas de interrogar también. Bien, porque además el juez no, o sea, el instructor puede interrogar, pero normalmente interrogar las partes. Es decir, ella puede acogerse a su derecho a no declarar y no contestar a ninguna de las preguntas que se le formule, salvo las de su defensa. Es decir, su defensa puede preguntarla y contestar, que seguramente es lo que hagan. Es decir, que la defensa pregunte y ella conteste, porque es lo habitual. Si el juez le pregunta, ¿qué le pregunta? ¿Qué le tendría que preguntarle? Yo, si fuera juez, la preguntaría que empezáramos por el principio. Es decir, yo haría preguntas generales, si fuera juez, para luego ir aterrizando en lo concreto. Porque, claro, estamos hablando de algo que tenemos a punta del iceberg, pero no conocemos el trasfondo. ¿Y una pregunta general, por ejemplo? Pues, ¿qué función tenía usted? La primera. Es decir, cuénteme qué función tendría usted en todo esto. Yo es lo que la preguntaría. O sea, ¿qué función tenía en el máster? Exacto, ¿qué función tendría en el África César? Yo preguntaría algo así, algo general. ¿Por qué? Porque luego ya iría concretando. Cada maestría tiene su librillo. Es decir, yo cuando interrogo, a mí me gusta primero interrogar de forma general. Y cuando ya me han contado algo que yo sé que me tenían que contar, es cuando ya le meto el corte o le digo, oiga, me acuerdo de un señor que me dijo, yo vi el contrato. Y, ¿usted vio el contrato? Y entonces, con esto de las redes sociales, que es un chivato, yo ya sabía que este señor, cuando ese contrato se hizo, tenía tres años. Y entonces yo le pregunté, digo, vamos a ver, ¿usted vio el contrato? Sí, ¿lo vio? ¿Me afirma que lo vio? Sí, lo vi. Digo, pero si usted nació en el 47. Es decir, tenía usted tres años. ¿Cuándo vio usted el contrato? Es imposible que usted viera el contrato. Es decir, porque aunque usted tuviera conocimiento de eso, cuando llegó usted a los 18 años, ya habían pasado 20 años o casi 30 desde que se firmó el contrato. Es decir, yo haría eso. ¿Para qué? Para pillar. Que es lo que hacen... O sea, un buen interrogador lo que va a hacer es intentar dar la vuelta, ir buscándote para poder pillarte y que caigas en tu propia contradicción. Nada de preguntas concretas, sino primero generales para... Yo iría a la contradicción. Para, digamos, cuando más tiempo hable, más posibilidades hay de equivocarse. Claro, yo iría a la contradicción. Iría buscando la contradicción, que es lo que se busca en un procedimiento judicial que se contradiga. A ver, doña María Montero. Pues estoy de acuerdo con él. Por una parte, claro, y también los antecedentes son muy importantes a cómo ella llega a conseguir esa cátedra y ese máster, porque ella lo iba preparando, lo iba cocinando antes de tener la cátedra en su poder y que hubiera sido nombrada. Es decir, ella primero registra esa marca, pide el registro de la marca, no la registro, pidió el registro en marzo del 2020 cuando empezó la pandemia, aunque se lo concedieron al Ministerio de Industria alrededor de octubre, noviembre de ese mismo año, y ahí arranca ya el máster. Es decir, usted cómo ha conocido a estos señores, cómo ha llegado a esto. Y por otra parte, hay una pregunta muy importante, que me consta que las acusaciones populares están con esto. Es un tema que hemos contado aquí en tu programa y que destapamos en el cierre digital. Y es una de las preguntas clave de este caso, es por qué siendo un máster y una catedral de la Universidad Complutense, alojo los correos electrónicos en un servidor de Alemania y ese famoso software que está destinado a que las empresas captarán fondos para su propia autofinanciación, porque está alojado en un portal de Estados Unidos. Y a su nombre. Y a su nombre, efectivamente. Sin control de la Complutense, a espaldas de la Complutense. Y hay otro dato muy importante, y es que el mismo día también el juez Peinado, que yo creo que es un juez muy inteligente, interroga al rector de la Complutense en calidad de testigo. Y ahí sí está obligado a contestar y no puede mentir. Entonces, yo creo que... O sea, aquí a cinco va el rector también. Sí, está afectado a unas horas después. O sea, puede haber contradicciones totales, ahí luego lo veremos. Claro, y de hecho, además, el rector va a tener que responder a un montón de preguntas, también muy interesantes, cómo se cocina todo esto. Pero además, como él no puede mentir, si hay, como decía muy bien nuestro compañero abogado, empieza a haber contradicciones, yo creo que el juez lo que trata es más de cercar, precisamente, a través del testimonio del rector, qué es lo que ha pasado, cómo se ha cocinado, y si tenían conocimiento de todo lo que pasó. Además, ha salido algún informe, que también se habían ocultado en ese acto muy importantes, pero además, cómo se ha permitido que todo esto se aloje en servidores extranjeros, cuando la Complutense no tiene ningún control de esto desde el principio, y además va contra la normativa. Es una pregunta brutal y me consta que las asociaciones particulares están con ello. La pregunta del millón, ¿qué tendría que pasar para que la situación jurídica de Begoña Gómez cambiara? ¿Qué tendría que ver el juez en esa declaración? Porque no hubiera ningún tipo de indicio, o sea, lo normal es que puede ocurrir que entre como... No, pero que no cambiara diputada, no diputada, digo diputada... A ver, vamos a analizar todos los escenarios. Puede entrar y salir como testigo, ¿de acuerdo? Es decir, puede entrar una declaración como imputado y como testigo. Puede entrar un testigo y salir como imputado, que también ocurre. Es decir, ojo, si lo vamos a imputar, yo me acuerdo una vez que un juez me dijo, porque viene usted en calidad de demandante, que si no me lo llevó usted por delante, le dijo a un contrario mío, ¿no? Entonces, pueden ocurrir millones de cosas. Es decir, ¿por qué puede ir esto para adelante? Porque los indicios, ahora lo que hay, cuando hay una fase de instrucción, lo que hay es indicios. O sea, tenemos indicios, es decir, no sabemos exactamente muy bien dónde, pero los indicios dan pie a que a alguien se le pueda investigar o se le pueda imputar un delito, como se decía antiguamente, ¿no? Es decir, los indicios son fundamentales para una investigación. Luego, una vez que eso ocurre, tenemos que ir a las pruebas. En el momento que aparezcan pruebas, y sean pruebas de calado y de peso, entonces todo imputado, todo investigado, va hacia adelante. Es decir, se abre juicio oral porque aparecen pruebas que son absolutamente, en fin, veraces para un juez y que las da valor. Entonces, luego ya las partes tienen que, digamos, desvirtuar esas pruebas. Es decir, unos a favor, otros en contra, desvirtuando la prueba. Lógicamente, la defensa desvirtuada la prueba, si va en contra suya, y no la desvirtuada si va a favor de obra. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber pruebas encima de la mesa. Y eso no lo vamos a ver hasta que no arranque bien el procedimiento judicial. Pues atención, amigos, que aquí hay una prueba contundente. Atención, esta noticia que aquí se la adelantamos, la publicó El Mundo y al minuto siguiente estaban ustedes ya informados, pero le queremos dar más cuerpo. Pues dice, la Complutense acusa a Begoña Gómez de contratar para su cátedra, saltándose todos los controles. Atención. Y vamos a poner la foto de la intervención. Ahí lo tenemos, la intervención. Donde Begoña Gómez había contratado con un contrato, atención, contrato verbal con una empresa a la que habría pagado 24.000 euros, saltándose el artículo 37. Deja el contrato, deja el contrato. El artículo 37 de la Ley de Contratación Pública. Y ojo, esto, que la intervención pasó a la Complutense, durante un año no hizo nada el rector. Entonces, lo importante que mañana, el día 5, vaya Begoña como imputada y el rector va como testigo y atención que el rector podría salir también como imputado porque teniendo un informe de la intervención de la Complutense, a sabienda de que esta señora estaba haciendo contratos que no se podía hacer según la Ley de Contratos, artículo 37, contratos verbales, que eso no existe en casos excepcionales, muy excepcionales, este señor no hizo nada. Pero es que, claro, el rector, habrá que preguntarle también, si sabía que el software se lo había quedado Begoña Gómez, que eso sería otro delito de apropiación indebida, ¿por qué tampoco hizo nada? Si sabía que el software estaba en los servidores extranjeros, que está prohibido, ¿por qué tampoco hizo nada? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo le da usted a usted, le da un máster a esta señora si no tiene titulación y no tiene nada especial para que cumpla la ley? Es que, yo creo que esto puede ser clave, porque a partir de que el rector tenga que hablar, porque va como testigo, puede salir sapos y culebras que afecten a Begoña Gómez. Así es, y de hecho, la intervención de la Universidad Complutense, yo siempre tuve claro desde el principio, aunque no había accedido a la documentación, que no se iba a columpiar lo más mínimo. Eso lo tengo claro, volvemos a los gestores, que hagan bien su trabajo, y luego a la parte más política. Por otra parte, el rector tiene que dar muchísimas explicaciones y aunque se ha personado mal y tarde la Complutense como perjudicada, vamos a ver también qué papel va a tener ahí y el juez peinado hasta qué punto les va a permitir o no una serie de licencias, pero es cierto que todo lo que se estaba estapando en las últimas horas está claro que no favorece a Begoña Gómez y que también es muy importante que también nos está hablando en este momento del tema el papel del fiscal, que ha bajado el periscopio y ya parece que no dice nada. Entonces también es muy importante porque el fiscal cae sobre él el escrito también de acusación. Vamos a ver a partir de este día 5, que es la actitud también de la fiscalía y qué es lo que sucede de ahora en adelante. De hecho, no descartemos que siga habiendo más investigaciones, porque el juez ha pedido más diligencias, y que la UCO siga investigando. Bueno, el hecho de que vaya a declarar el rector de la Complutense, pues lógicamente tiene que decir verdad, es un cargo público con un doble plus en este sentido. Y hay una cosa que sí que es cierta, es decir, que tú apuntabas antes, que es el tema de la intervención. Los interventores son funcionarios, generalmente superiores, y no se suelen casar con nadie. Lo digo porque yo he sido concejal de Hacienda y he tenido a mis órdenes, o más bien yo a las órdenes de ellos, que personal de intervención. Entonces, bueno, ellos hacen su trabajo con mucha exquisitez, es decir, la mayoría de ellos, salvo alguna excepción que pueda cometer algún error, pero no es lo normal, no es lo habitual, pues suelen hacer su trabajo con mucha exquisitez. Entonces, bueno, a lo mejor también es una pieza clave saber que ese interventor, por qué hacerse ese documento avisando de que efectivamente esto no se podía hacer así. El interventor ha hecho su trabajo. Por eso, por eso quiero decir que el interventor sabe mucho de esto, por qué lo ha hecho y cuál es el cauce, ¿no? Es decir, en los ayuntamientos, cuando el interventor hace una cosa que se llama reparo, que estaba puesto en la ley, es decir, vamos a hacer un reparo a un acto que ha hecho el alcalde, por ejemplo, es decir, que era mi caso. Entonces, si hay un reparo, el interventor lo manifiesta por escrito y dice, no, no, usted va a hacer esto, pero que sepa que no se puede hacer, o que sepa que se puede hacer, pero con muchos matices, es decir, te lo aclaran. Ellos se curan en salud diciendo, yo he avisado, es decir, a mí usted ha hecho lo que ha querido, se lo hace usted por decreto, pero yo le he avisado. Entonces, es un poco lo que hacen los letrados del Congreso, lo deberían hacer. Este lo que hace es, Begoña Gómez, primero actúa de forma fraudulental con un contrato verbal de 24.000 euros a una empresa y luego el interventor toma nota del delito, o presunto delito que ha cometido. Claro, yo entiendo que cuando le llega, es decir, como no es inmediato, no es inmediato. Entonces, él cuando le cae en sus manos esa información, ese documento, o ese pago, él, lógicamente, lo tiene que intervenir. O sea, la función del interventor es intervenir los pagos y cobros que hacen los ayuntamientos. Básicamente, para que la gente lo entienda, hacen otras muchas cosas y mucho más importantes, pero lo que hacen es auditar, auditar esos gastos de una forma mucho más exquisita. Entonces, bueno, yo entiendo que cuando al interventor le llega esto, lo primero que preguntarán es, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque los interventores hacen muchas preguntas. Es decir, les suelen preguntar bastante. Entonces, ¿para qué? Para aclarar la situación. Entonces, una vez que tienen clara la situación, le inviten un dictamen. Le inviten un informe, en este caso es un informe, ya digo, en la administración municipal suelen ser reparos o informes también de intervención, donde, bueno, pues analizan la situación y dicen a su criterio, conforme a ley, lo que ellos consideran, que es lo que acabamos de ver aquí. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir con la siguiente noticia que apuntan directamente a nuevas líneas de investigación. Dice el juez cerca Begoña Gómez del rescate de Europa a su máster en la Complutense. Estamos hablando de las cinco líneas de investigación que sigue el juez peinado contra Begoña Gómez. La primera son los contratos adjudicados a Barrabés. La segunda serían los contratos adjudicados a Barrabés de los fondos europeos que ya se lo ha dado a la Fiscalía Europea. Otra línea de investigación es el rescate a Globalia. La cuarta es la de la Complutense que ya la hemos visto, que es la cátedra, el software y ahora el famoso contrato verbal y legal. Y otra cosa muy importante es el grupo IMAC, porque se le dieron ocho millones de euros siendo accionista a Begoña Gómez. Estamos hablando de cinco cosas muy importantes, no solo de lo de la Complutense, que yo creo que ya hemos hecho un repaso, sino de lo del grupo IMAC. O sea, que se absorbe una empresa donde ella es accionista, sigue siendo accionista y reciben ocho millones de euros del gobierno de Sánchez. Eso, bueno, blanco y en botella, vamos, el tráfico de influencias. Sí, un pequeño apunte a lo que decía él para cerrar ese círculo también, porque es muy importante lo que él habla de la función fiscalizadora y de la intervención de la Complutense. Existe un comité de control de estudios, es decir, ese comité también tiene algo importante que decir en este caso si realmente estaba fiscalizando ese máster y esa cátedra. Eso también sería susceptible de ser citado a nivel judicial para que ellos expresen realmente qué estaba pasando ahí y si esos controles de calidad, de filtros, como lo queramos llamar, se estaban haciendo. Por otra parte, lo que estabas comentando, esto aparece desde el principio en el informe o en uno de los informes de la UCO de la Guardia Civil, es decir, el Groupon Mar absorbe una serie de empresas y además lo citamos aquí en tu programa de las cuales Begoña era parte que se llama Task Force. Nosotros lo contamos aquí, nadie había reparado en esta empresa y resulta que Task Force es una empresa de la que ya es parte unos cuantos años atrás que ya se dedicaba al asesoramiento de empresas. Es decir, Begoña tiene una trayectoria anterior y no llega a todo esto por casualidad. Por eso lo que estaba diciendo a veces es muy importante de ahondar primero en un poco lo preliminar a ver cómo ella llega a esta situación y luego lo que estás diciendo, claro, es que vale, que es legal que Ismael reciba fondos públicos si era un concurso y si las cosas se han hecho bien pero claro, volvemos a hablar de esa doble rasero que ha marcado Begoña Gómez todo este tiempo porque cuando estaba en el Congreso de San Petersburgo ya no se sabe si iba como el IE Africa Center o como la mujer del presidente. Eso pasó, hubo una controversia en esa organización mundial de turismo de la ONU en San Petersburgo porque cómo la recibimos como mujer del presidente o como el IE Africa Center y ahora está pasando lo mismo o sea, todo lo que ella ha manejado yo creo también esa diversificación del personaje que también hace su propio marido Pedro Sánchez tan pronto es político de presidente tan pronto es PSOE tan pronto vamos a combatir los vuelos tan pronto ahora o sea, ellos están jugando continuamente cruzando esas dos líneas y yo creo que eso es también una de las claves si actuaba como mujer de presidente y pues hace una serie de estatus que cualquier otra mujer mujeres no del presidente no tenemos o realmente si estás trabajando como profesional ojo, también tienes que rendir cuentas igual que hacemos todos con las empresas Vamos a seguir amigos porque es que esto es un sumado un seguir y no un sumado la atención dice Begoña Gómez vendía su cátedra a las empresas ofreciendo fondos europeos antes de crearla claro, fondos europeos que luego adjudicaba su marido a ver, vamos a preguntar al señor abogado si yo a usted le ofrezco que meta dinero en mi máster porque más o menos le voy a garantizar luego fondos europeos que ofrece en este caso sería mi mujer eso como se llama mi mujer que por cierto es la presidente del gobierno pues se llama golfería para empezar se llama golfería no es un delito es una golfada porque tú estás jugando con información absolutamente privilegiada es un tráfico de influencias es un tráfico de influencias como la de Pompino porque tú sabes que puedes o eres conocedor de que puedes recibir esos fondos si yo meto dinero en el máster de usted que le podíamos montar uno de cómo no hacer un máster por ejemplo cómo no hacer un máster o cómo no dirigir un máster pues podemos montar uno entonces sí claro efectivamente si usted conoce que su mujer que es presidente del gobierno va a repartir luego o va a regar luego con fondos europeos a X empresas o X instituciones pues usted puede vender la moto claro que la puede vender es decir oiga mete usted aquí dinerito que yo luego le garantizo que va a recibir un delito fresco mejor de los fondos europeos pues eso es tráfico de influencia y repito una auténtica golfería que es lo que habitualmente bueno pues vemos que está ocurriendo en todo este desastre de procedimiento judicial que apuntaba usted antes una cosa muy curiosa porque claro es que aquí hay muchos frentes o sea este procedimiento tiene muchas aristas entonces el juzgado en este momento tiene una arista pero tendrá que estar viendo el resto de aristas una ya se ha ido para Bruselas a la fiscalía pero hay otra pieza pero claro es decir tenemos que encajar primero tenemos que aterrizar en el máster luego tenemos que aterrizar en los líos de globalia y demás en los fondos europeos es decir aquí hay mucho tomate que está repartido por muchos sitios entonces habrá que empezar a aterrizar en algún sitio pues espérese espérese que si usted crea si usted crea que había tomate a ver como encaja la siguiente noticia atención Koldo gestionó con Rusia bueno el visado de Aldama para ir a la primera cita de Gómez con Hidalgo atención la cita a las dos de la mañana en un hotel de San Petersburgo Gómez Aldama Hidalgo y saben ustedes quién gestiona todo eso quién gestiona el visado de Aldama Koldo Koldo la mano derecha de Ábalos y por cierto saben quién estaba allí también el hermano de Sánchez por cierto luego lo veremos la juez le relaciona con Koldo con el tema de mascarillas todo suyo y a ver si usted habla de tomate tome más tomate más tomate pues yo llamaría a Koldo el nuevo mediador porque realmente yo llamaría el comisario Villarejo es que es como una especie de clon del comisario Villarejo personajes absolutamente pintorescos picarescos de la España profunda que valen para todo porque este señor valía para romper una piedra en el País Vasco en un deporte o lo que hiciera para ser portero para llevarle la maleta a un ministro o para cerrar un ministerio y ponerle los pies encima de la mesa del ministro la pera pero hay una cosa para la que no ha valido y es que este lunes 1 de julio arrancaba la comisión de investigación también del caso Koldo por cierto y del caso mascarillas en el Parlamento de Canarias que también tiene su propia comisión de investigación que acaba de empezar y el primer citado era Koldo y no ha aparecido y además el Parlamento de Canarias ha hecho algo que es contactar con los la fuerza de equipo de seguridad del estado para localizar a todos los citados en este caso bueno pues no ha localizado a Koldo la policía no ha localizado a Koldo entonces no ha querido ir al Parlamento de Canarias a contarlo de las mascarillas bueno el caso este es curioso también porque en San Petersburgo como estamos viendo pasaron muchas cosas en 2019 mira que ha llovido y ahí también hay que desentrañar en qué consiste esa reunión de efectivamente Aldama Hidalgo Globalia Europa hermano de Pedro Sánchez ¿por qué? porque supuestamente que eso lo tendrá que decir Begoña este viernes en el juzgado y lo tendrá que decir más adelante Hidalgo si al final si al final comparece o se ha citado comparecer en el juzgado si ahí se produce un tú me ayudas y yo te ayudo porque como ha nacido el rescate de Europa ellos han negado a estar a cualquier tipo de vinculación pero ¿de qué salud es en Petersburgo? también es muy importante y efectivamente como dices se trata de vincular y por otra parte Begoña también al parecer o supuestamente también quería fondos o ayuda para el IES Africa Center entonces ahí todos tienen intereses encontrados entonces lo que pasó ahí como en ese camarote de los hermanos Mar solo saben ellos pues vamos a vamos a seguir a la siguiente noticia porque es que claro ya lo hemos dicho antes lo hemos adelantado dice que la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez se abre a indagar posibles vínculos con la trama Coldo claro es que empieza todo a encajar o sea esto es una trama familiar Monclovita total en el sentido de que el hermano de Pedro Sánchez de donde ha sacado esos dos millones de euros de donde ha sacado todas esas viviendas con un sueldo de 55.000 euros por cierto que no ha ido a trabajar ni un día y ha pedido hasta dirigía por ha pedido hasta un permiso de paternidad cuando no ha tenido hijos dirigía la orquesta ¿no? sí dirigía por ciencia infusa y además teletrabajaba entonces yo eso lo he visto en el COVID pero ¿cómo diriges un orquestro teletrabajando? no, no, no no dirigía nada pero claro aquí ya Coldo y el hermano de Sánchez sí que están ya vinculados lo está diciendo la juez y va a empezar a investigarle porque al parecer en el VAS pasaban también muchas cosas no solo en San Petersburgo donde estaba también el hermano de Sánchez con Begoña por cierto lo que está quedaría más claro es que todo queda en casa y todo desemboca en Pedro Sánchez ojo curiosamente y de hecho la juez en este caso el juez número 3 de Badajoz que investiga el caso del hermano de Pedro Sánchez además ella se está basando en algún informe previo de la UCO de la Guardia Civil que consteía en el 2023 donde se está investigando la trama donde aparecen correos electrónicos y aparecen una serie de información o sea que esta jueza también se está arropando en las investigaciones de la UCO y además también le encarga a este cuerpo de la Guardia Civil la investigación del caso David Sánchez o sea la UCO últimamente es que no da gasto bueno voy a leer una serie no da tiempo ya pero voy a leer una serie de noticias directamente dice el hermano de Pedro Sánchez se ve víctima de una contienda política por razones fraternales bueno esto es increíble seguimos con la siguiente dice la Diputación de Badajoz y Hacienda tendrán que entregar datos del hermano de Pedro Sánchez otra el hermano de Sánchez aporta a la juez un DNI con domicilio en Badajoz que abandonó hace tres años y ya para último dice varios ministros aconsejan a Sánchez si el fiscal general es imputado no puede seguir en el cargo esto amigos es un estercolero de corrupción que intentamos contárselo todos los días pero es que no nos da tiempo tenemos que resumirlo de esta forma bueno de hecho hay algo que me parece absolutamente lamentable y es que el requerimiento de la jueza de Badajoz del caso de David Sánchez cuando le pide la información a la Diputación de Badajoz que por cierto también está anunciado el presidente de esta Diputación y el asesor de recursos humanos no han querido entregar el contrato de David Sánchez no quieren entregar los papeles y esto también es gravísimo bueno es que esto es como una especie de novela turca es muy curioso porque aquí van rodando cabezas y todas están unidas si nos damos cuenta todo tiene su entramado ahí perdón tendríamos que hacer el programa con la música del fondo del padrino más o menos porque es tremendo lo que vemos de forma permanente a ver esto de que no quieren entregar el contrato lo veremos lo veremos porque tienen que entregar el contrato sí o sí serán los locos serán lo que quieran pero tienen la obligación de colaborar con la justicia y más una institución pública no estamos hablando de otra cosa pero fíjate hay una cosa que hemos leído en una de las noticias que nos ha puesto el director del programa que es la imputación del fiscal general del estado es que a ver vamos a centrar un poco esto a mí me parece gravísimo yo me tengo aquí porque si a un fiscal general del estado le imputan y no le están imputando por cualquier cosa le están imputando o sea le podrían imputar por una supuesta digamos un supuesto uso de información que él tiene de forma torticera entonces es que no le tiene no le tiene que echar nadie se tiene que ir él o sea es que aunque le imputaran por pues yo que sé pues por por cualquier cosa por cualquier cosa a un fiscal general del estado no le pueden imputar no le pueden imputar hemos visto casos diputados que los han tenido que dimitir de sus cargos ocurrió sin mal no recuerdo con un diputado del partido popular que dio positivo en un control de alcoholemia y tuvo que dimitir de la comisión de tráfico porque había dado había dado positivo en un control de alcoholemia ni siquiera había sido imputado en nada parecido y tuvo que dimitir de estos hemos visto varios casos entonces si hablamos a la altura de un fiscal no tiene el gobierno que cesarlo no se tiene que ir él por dignidad torera y que se defienda y desgraciadamente dejar el cargo si usted no ha sabido ser fiscal general del estado no es problema nuestro es problema suyo no de nadie más pues amigos vamos a darle un consejo a todos ustedes el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que si podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico el colforte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo divecolforte de mundo natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es nos vamos a publicidad pero si se creían que ya habíamos contado todo no atención la bomba informativa que tenemos el BOE ha publicado los resultados electorales que no corresponden con las actas oficiales se lo voy a repetir el boletín oficial del Estado ha publicado los resultados electorales que no corresponden con las actas electorales y entonces nuestro querido perito informático don Gabriel Araujo se pregunta ¿de dónde sacan datos que publican como oficiales? lo vamos a ver todo después de publicidad no se vayan porque esto ya se lo digo yo que no se lo va a contar nadie pero nadie nadie esperamos rápido bolseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bolseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es en plus ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en plus ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen plus ultra líneas aéreas lazos que nos unen nos unen nos unen nos unen nos unen Gracias por ver el video.